muy buenos días señores estudiantes en esta ocasión vamos a revisar algunos temas relativos al segundo bimestre empezamos analizando la cuenta provisiones sueldos y provisiones sociales como ustedes conocen los sueldos dentro de una empresa es un dinero que los empleadores cancelan a sus empleados por la prestación de sus servicios en las distintas actividades que realiza la empresa adicionalmente puedo decir que así mismo como el empleado reconoce sus ingresos por la labor que prestan al día a día también ellos están obligados a deducir algunos conceptos como son aporte a individual alíes por pagar préstamos alíes por pagar impuesto a la renta por pagar comisariato por pagar así como también retenciones judiciales básicamente preparado aquí un ejemplo práctico del registro contable de sueldos y salarios como de prestaciones sociales en primera instancia pueden mirar el asiento contable para registrar el pago de sueldos las cuentas que la componen en sí esto lo vamos a comprender mejor con un caso práctico que lo he preparado en excel adicionalmente adicionalmente a los sueldos que normalmente los empleadores cancelan a sus empleados también hay cursos adicionales hay dinero adicional que la empresa también cancela a sus empleados como esto se reconoce con el nombre de prestaciones sociales entre éstas tenemos el aporte patronal alíes décimo tercer sueldo décimo cuarto sueldo vacaciones y bonificaciones así mismo ustedes pueden mirar el registro contable que se debe realizar para el registro de éstas provisiones cuentas deudoras que va a manejarse como un gasto y cuentas acreedoras como un pasivo vamos a mirar rápidamente el ejercicio en excel y lo vamos a poder corroborar ya vamos a partir de la siguiente información para el mes de noviembre hemos considerado cuatro empleados un administrador una contadora secretaria vendedor el sueldo cada uno de ellos como lo pueden mirar así mismo estos empleados tienen horas extras también se registran anticipos de sueldo descuentos también por préstamos y de algunas casas comerciales en función de esta información vamos a proceder a elaborar el rol de pago ustedes lo tienen aquí ustedes saben pues es un formato que lo he propuesto en función de su texto base no es el único hay algunos formatos que ustedes pueden utilizar en este caso como ustedes pueden mirar este formato anotamos primeramente la nómina de cada uno de los empleados un administrador contadora secretaria vendedor el sueldo que percibe cada uno de ellos además adicionalmente la contadora tiene algunas horas extras el vendedor también y hemos hecho el cálculo de los adicionales que como ustedes pueden mirar aquí en este caso se considera que el fondo de reserva estos empleados lo han requerido que se le cancele de forma mensual por eso lo tenemos aquí también registrado si es que algún empleado la persona desea que los fondos de reserva sean destinados al ahorro pues tienen que hacer un rámite en el seguro social para que esos ahorros puedan irse acumulando como fondos de reserva y no se los cancele mensualmente como lo dictamina la ley en este caso tenemos un total de ingresos lo que hemos hecho es sumar el sueldo el valor del sueldo más las horas extras y el fondo de reserva de cada uno de ellos y tenemos aquí los ingresos como calculamos el fondo de reserva si el fondo de reserva es un porcentaje que es el 8.33% del sueldo de los ingresos que el empleado percibe durante un periodo en este caso lo hemos calculado del valor del sueldo más las horas extras aquí pueden mirar el cálculo como lo hemos hecho en Excel hemos calculado el 8.33% obteniendo estos valores finalmente totalizamos el ingreso y vamos a tener aquí también un total general por toda la nómina normalmente se van a presentar deducciones de los empleados como pueden mirar en este caso tenemos obligatoriamente el aporte individual al IES en este caso es el 9.35% que se calcula también del total de ingresos tengan en cuenta que este cálculo no incluye el fondo de reserva únicamente se lo realiza del sueldo más en este caso más las horas extras el fondo de reserva que está acento no entra para el aporte individual al IES lo hemos calculado aquí en este caso de los 950 el aporte individual para este administrador sería de 88.83% para la contadora 70.13% para la secretaria 42.08% y para el vendedor 74.80% hemos aplicado el 9.35% de IES estas otras deducciones ustedes pueden mirar aquí por casas comerciales préstamos anticipo son adicionales o son deducciones adicionales que los empleados suelen tener por casas comerciales se suelen dar por convenios que tiene la empresa con distintas casas para que el empleado pueda adquirir comprar con descuento a la nómina con descuento al rol de pago en este caso pueden mirar estos tres primeros empleados descuentan casas comerciales el segundo empleado el que es la contadora tiene un descuento también por préstamos y también tenemos un descuento por un anticipo de sueldo en este caso totalizamos las deducciones y luego finalmente el líquido a pagar no deben confundirse una cosa es el total de ingresos que perciban los empleados y trabajadores y un valor diferente es el líquido a pagar el líquido a pagar ya es lo que el empleado recibe en su cuenta bancaria es lo que la empresa ya le va a depositar el líquido a depositarse en este caso tenemos un importe total de 2.379,91 seguidamente vamos a mirar un ejemplo de cómo elaborar el rol de provisiones sociales partimos igualmente de la misma nómina en este caso he tomado como ejemplo esta nómina estos sueldos las horas extras para poder efectuar el cálculo de las provisiones sociales aquí tenemos el aporte patronal al IES como provisión el décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones como se pueden dar cuenta que ya no está el fondo de reserva porque este ha sido se lo cancela de forma mensual a cada uno de los empleados asimismo el aporte patronal al IES se calcula en un porcentaje del 12.15 por ciento del total de los ingresos de los empleados aquí pueden mirar un total de aporte patronal de 358.43 el décimo tercero este equivale a la doceava parte de los ingresos del empleado como pueden mirar es el total de los ingresos dividido para 12 y hemos obtenido el valor del décimo tercero el décimo cuarto hemos considerado la actual que es el valor de 318 dólares que lo dictaminó en este año el gobierno y para provisionarlo también procedemos a dividirlo para 12 meses porque de eso se trata la provisión poderlo nosotros cargar proporcionalmente a nuestro estado de resultados el gasto de estos importes que se generan para el empleado hemos dividido para dos aquí tenemos un importe total de 106 dólares por décimo cuarto en el rubro de las vacaciones este equivale a la veinticuatroava parte de los sueldos del empleado como pueden mirar lo hemos dividido para 24 meses aquí tenemos un importe total de 122.92 total de las provisiones sociales aquí solo hemos totalizado por favor las provisiones sociales que son desde el aporte patronal décimo tercero décimo cuarto y vacaciones y hemos totalizado con qué finalidad que nos facilite la estructuración de los asientos contables con esta información es la evidencia y el sustento de nuestros registros contables que los hemos hecho aquí que lo hemos mirado aquí en la diapositiva como pueden mirar este asiento contable de pago de sueldos esos valores tienen que ser reflejados en el rol de pagos este es el asiento contable de pago de sueldos como les estaba indicando tiene que extractarse esta información del rol de pagos vamos rápidamente a mirar estos datos que ustedes tienen aquí 2500 450 de horas extras, fondos de reserva el aporte individual, préstamos comerciales, en fin el depósito que vamos a hacer aquí o que realizamos es de 2379,91 como les decía si ustedes recuerdan en el ejemplo que les acabo de indicar en el excel el liquido a pagar viene a ser este rubro que lo está registrando la cuenta bancos porque esto es el valor que va a recibir el empleado, algo importante que deben saber el asiento contable no es por cada empleado sino es por el total de la nómina, podemos tener una nómina muy extensa pero el asiento contable lo vamos a registrar por el total de la nómina volvemos rápidamente para que recuerden 2379,91 es el valor que lo tomamos de aquí como pueden mirar de liquido a pagar pero general es decir de todos los empleados y todos estos valores han sido trasladados al asiento contable ustedes lo pueden lo van a poder corroborar, estos materiales van a ser subidos y ustedes lo van a poder contrastar los valores de este rol de pagos con el asiento contable así mismo estos valores registrados en el rol de provisiones sociales están contrastados con el asiento contable aquí tenemos el asiento contable de las provisiones sociales ustedes pueden mirar el registro que lo tenemos aquí ha sido contrastado o ha sido tomado del rol de provisiones aquí muestra total que ustedes pueden ver de aporte patronal y de las provisiones sociales por pagar 464,65 es el valor que tenemos nosotros que lo tomamos del ejemplo del rol de provisiones muchas gracias es todo por esta clase gracias 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 gracias